Turistas de todo el mundo ya pagaron su estadía o completaron sus reservaciones para aprovechar las ofertas del Black Weekend en Panamá. La Autoridad de Turismo de Panamá informó que se incrementó la ocupación hotelera. Gustavo Hinn, jefe de la Autoridad de Turismo de Panamá, reveló que los hoteles cercanos a centros comerciales ya tienen más de 70% de reservaciones. Se han vendido más de 700 paquetes turísticos. Los turistas más frecuentes llegan de Ecuador, Colombia y Costa Rica a aprovechar las ofertas. Las tiendas por departamento y las de tecnología anuncian descuentos de hasta 80%. Ropa, zapatos y accesorios estarán en oferta 50% y hasta los restaurantes tendrán un 25% de descuento en consumos. Además de las ofertas en todas las tiendas, el Black Weekend también trae un abanico de actividades turísticas y estará lleno de recreación con diferentes actividades y una oferta gastronómica que en medio de las compras llenará de placer al paladar y podrán disfrutar de una muestra de arte y bailes típicos en todas partes, celebrando también el Mes del Turismo en Panamá.